Tu corazón te pide estar cerca de lo que deseas. Allí donde te apasionas por las cosas. Donde localizas tu esfuerzo. El corazón es tu centro. Te conecta con quien más quieres, te da impulso, te da triunfos, te enamora. En Iberia tenemos un corazón que nunca descansa. Siempre podemos contar con él. Sube el ritmo, baja el ritmo, nunca duerme. Funciona como un reloj. Eficaz y aparentemente sencillo. Conectando miles de arterias. Ayudándonos a ser cada día más fuertes. Cada día mejores. Se dice que ponemos el corazón en aquello que nos importa. En aquello en lo que confiamos. En aquello por lo que apostamos. Por eso los grandes proyectos necesitan una gran pasión. que implica el compromiso de muchas personas y el servicio de muchas empresas. Por eso ponemos el corazón en la T4. Para hacer posible miles de vuelos para millones de clientes por todo el mundo. Gente como tú. Gente como la que trabaja con nosotros. Necesitamos tu corazón para hacer de este Grand Hub el motor de una gran compañía. Miles de personas estáis escribiendo el futuro de Iberia. Para que la T4 sea un aeropuerto de referencia entre los mejores del mundo. Todos juntos haremos algo grande.